Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostrarte algunas manualidades para regalar este Día del Padre. Aquí te muestro cómo hacer este útil y sencillo llavero en forma de balón. Ahora te muestro los materiales que necesitarás. Necesitarás clip o alambre, foamy color blanco, foamy color negro, bolita de unicel número 3, regla, tijeras, pluma, pistola de silicón, barritas de silicón y una argolla para llavero. ¿Cómo se hace? Las plantillas te las dejo en mi página de Facebook y necesitarás recortar 12 pentágonos negros y 20 hexágonos blancos. Ya que lo tienes de esta manera, consigue algún vasito en donde apoyar la bolita de unicel y comenzaremos pegando el primer pentágono negro, le ponemos silicón y lo pegamos en el centro de la bolita. Ahora lo siguiente que haremos será en todo alrededor de esta pieza que terminamos de pegar, iremos pegando los hexágonos blancos que recortamos, le ponemos silicón y presionamos para que se adhiera bien a la bolita. Los siguientes trataremos de irlos pegando muy unidos para que no nos queden espacios entre las piezas. Así continuamos haciendo con el resto de los hexágonos. Cuando recorte las piezas trata de hacerlo lo más preciso posible para que nos vayan a quedar a la medida y no nos sobren ni nos falten espacios. Lo mismo hacemos con el último hexágono y ahora lo que haremos en los huequitos que nos quedan aquí formados, pegaremos 5 pentágonos, ponemos uno en cada huequito. Igual ponemos silicón, lo pegamos, ya que pegamos los 5 pentágonos, ahora el siguiente paso es volver a pegar los hexágonos blancos en todo alrededor. De esta manera nos quedarán cubiertos todas las piezas negras que acabamos de formar. Ponemos la última pieza blanca, presionamos, acomodamos bien y lo siguiente será poner otros 5 pentágonos negros, ya que los tenemos pegados. Ahora por último pegaremos las piezas blancas que nos quedan, las pegaremos cubriendo todos los pentágonos negros que pusimos. Y ya al final nos quedará el espacio adecuado para pegar el último pentágono negro. Ahora lo siguiente que haremos será formar la argolla de la que sujetaremos el llavero. Lo haremos con un pedazo de alambre o un pedazo de clip. Lo formamos con la pinza, ya que lo tenemos formado, perforamos tanto la bolita de unicel como el pentágono, ponemos silicón, lo pegamos muy bien a nuestra bolita y ahora terminaremos de pegar nuestra última pieza negra, presionamos y ponemos silicón donde haga falta para que quede muy bien pegado. y ya casi terminamos. Ahora nada más nos falta sujetar el llavero. Abrimos la argolla con las pinzas, se la ponemos al baloncito, la cerramos muy bien y listo, aquí tenemos terminado nuestro balón. Como verás es muy sencillo de hacer, luce mucho y te aseguro que a papá le encantará. Ojalá que te animes a hacerlo, así es como luce nuestro baloncito. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Suscríbete para que no te pierdas mis siguientes tutoriales, coméntame si te animaste a hacerlo y no olvides regalarme un dedito arriba. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye!